Me arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Que ironía, vivir sin ti no puedo Si tus ojos me dicen que me amas y los tuyos me extrañan ¿Para qué estar así? Y alejarnos no le veo sentido si tú sientes lo mismo